¿Estamos listos? Buenas tardes, seguimos desde el Hard Rock Estadio, aquí en Miami, Florida con los hinchas de Argentina ¿Cuál le llamas? Ricardo Juan ¿De dónde vienes? Venezuela ¿Se que viajaron? ¿Llejaron para acá? ¿Vives de aquí en Miami? Oh, que chico, perfecto Bueno, yo no me he acostumbrado todavía Sinceramente, está difícil ¿Qué le gusta más? ¿Champions? 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 ¿Qué gana hoy? Argentina ¿Quieres decir algo? ¿Quién es el chaval de hoy? Messi Lausaro Julián Álvarez Y entra Julián Álvarez ¿Y saben que Vivo no va de primero? No ¿Ya vieron los FIFA rankings de FIFA 23? Sí ¿Están de acuerdo con el FIFA ranking? No Yo le pregunto por lo mismo Yo no estoy de acuerdo con los cartanes ¿Qué? A ese libro Tiene que estar más alto Tiene que estar más alto Bueno hermanos, le agradezco mucho la entrevista Espero que la pasen súper bien Y les cuento la entrevista deportiva Gracias